América y Cruz Azul, fíjense nada más, lo primero que quiero decirles es que el América en todas las casas de apuestas es el favorito. ¿Cómo? El América es el favorito para los apostadores. En los casinos, el América, pese a su momento de incertidumbre y el gran torneo de Cruz Azul, es favorito. Esto nos puede decir algo muy importante, que todavía los que mueven el dinero confían en que la jerarquía de la América pueda imponerse ante el mejor momento de Cruz Azul. ¿No será que no quieran que las acciones bajen? Puede ser, puede ser. No todos los apostadores saben de fútbol e investigan cómo están las cosas en la actualidad. Se van por el actual campeón, muchos. Quiero pensar, ¿no? Sí, ¿en este momento? No, Cruz Azul, Cruz Azul sin duda. Pero bueno, te voy a contestar como todo el mundo. No, los clásicos hay que jugarlos. Los clásicos son partidos diferentes. No, no, no. A ver, pero no se establece esa línea en las apuestas. Tú fuiste jugador de América, presidente de la América, presidente de Cruz Azul. ¿No se equilibra esto que todos vemos evidente? Cruz Azul mucho mejor. El plantel puede ser mejor de la América uno a uno, pero Cruz Azul está jugando mejor. ¿No se equilibra un poco porque los jugadores de Cruz Azul históricamente, sobre todo en los últimos 20 años, se achican frente a la América? No, no, no. Al contrario. Jugar contra la América es una motivación. Hay equipos que dan el 100% contra la América. Y yo creo que, aparte de que es otra generación, yo creo que Cruz Azul ha padecido muchísimas finales perdidas con América. Y creo que es una gran oportunidad. No, porque no es final, no es la misma condición. Pero de demostrar, trae una racha de seis partidos consecutivos. Es otra generación de jugadores, es otro técnico, otra directiva. La afición cada vez crece más por Cruz Azul, crece expectativas. Yo creo que Cruz Azul está pasando un mejor momento. Y qué buen momento está para la América tener una mala racha con 15 puntos. Está viviendo un pésimo momento de los últimos tres o cuatro torneos, pero con 15 puntos. Un bachecito. Es el campeón del fútbol mexicano, recupera a Diego Valdez, recupera a Henry Martín. A ver quién pone por las laterales, que son realmente lo que me preocupa a mí. Porque el chicote no ha andado bien y por derecha Kevin no está. Y entonces baja mucho el equilibrio del equipo, en mi punto de vista. Jared, ¿qué opinas? ¿Hay crisis en el equipo americano? No, no. Un bachecito. Obviamente el último empate contra Mazatlán es cierto que te puede prender un poquito las armas, pero no hay que olvidarnos que este equipo acaba de venir y ser campeón, que tuvo muy pocos días de descanso, que esa inercia después de haber llegado hasta la final y ganarla, siempre va a venir ese momento en el cual te relajas un poquito y dices, bueno, ya conseguimos lo que queríamos, vamos a comenzar otra vez tranquilos. Comienzas bien porque traes un poco la inercia de cómo terminaste, pero después llega el momento en que el cansancio te empieza a pegar en las piernas y acá también. ¿Qué es lo que va a pasar? Para mí las últimas, antes de las últimas cinco jornadas, América va a estar bien. América va a estar bien porque otra vez vuelve a recuperarse bien físicamente, porque eso es lo que está haciendo Jared, dándole minutos a cada uno, dándole el descanso a cada uno para irlos recuperando en todos los sentidos. Y de otro lado, yo creo que Cruz Azul, con todos los problemas que sucedieron alrededor de ellos, externos, creo que dentro de las canchas lo han capitalizado bien y han entendido bien el estilo de juego. Y aún cuando perdieron un buen jugador al frente, un nueve que creo que se había acoplado bien con Sepúlveda, no lo han resentido hasta el momento. ¿De que les puede hacer falta? Sí, porque obviamente es mejor tener todo el plantel completo. Pero hoy yo veo un Cruz Azul futbolísticamente dentro de la cancha, mucho mejor físicamente también que América. Por eso creo que tendría que ser favorito en este partido. Yo creo, Paco, que sí hay un tema, no sé si lo puede exorcizar bien Anselmi, que debe de decir que la América que contra ustedes son mucho mejores en este momento. Pero yo sí creo, son tres victorias consecutivas de la América. Tenemos la final del 13, la del 18. Y yo sí creo que los jugadores de Cruz Azul, independientemente que sean otros, sí tienen un tema con el América en los últimos 20 años. Y a veces llega mejor el Cruz Azul como ahora y de pronto gana el América. Y no lo explicas desde el punto de vista futbolístico, sino acá. ¿Es cierto o no? Es cierto, es cierto. Pero en este caso, Javier, me parece que no va a suceder. Yo también veo favorito, muy favorito a Cruz Azul. ¿Por qué? La última, la referencia que tenemos de estos dos equipos, si mal no recuerdo, es cuando expulsan al Charly, ¿no? Que Cruz Azul había jugado muy bien los 30 minutos. Muy bien. Muy bien. Expulsan a Charly y América le termina ganando con autoridad a Cruz Azul. Anselmi, Mier, Piovi, Sepúlveda, y le podemos seguir agregando jugadores que no están enterados de esa consigna que tenía, ¿no? O bueno, no consigna, yo te diría un maleficio, malaria, lo que quieras, de América con Cruz Azul. Boleadas, la Cruz Azuleada, como le llamaban. Eliminadas. No. Y el momento de Cruz Azul sí es muy superior al de América. En lo futbolístico y en lo anímico. Y en lo físico. Y en lo físico. En lo físico. Entonces, sí sería una sorpresa, por más que sea el campeón, que América ganara. De acuerdo. Porque en lo físico, en lo futbolístico y en lo anímico, Cruz Azul está mejor. De acuerdo. Ahora, en los últimos tres resultados de derrota Cruz Azulina, hay tres expulsiones polémicas. Nos podemos ir a la época de Aguirre. Expulsan a Vaca y Diego Aguirre dice, voy a jugar el segundo tiempo con 10 de tú a tú. Y viene el 7 a 0, que sacudió las entrañas de Cruz Azul a nivel directivo, a nivel jugadores, a nivel de vestidor. ¿Cómo ves el partido, Mauricio? A ver, yo, si nos basamos en el funcionamiento actual de uno y otro equipo, yo no encuentro argumentos para que América pueda ganar ante el conjunto de Cruz Azul. Después, que muchas cosas pueden pasar en el trámite del partido, esa es una realidad y eso puede pasar en cualquier momento. Pero en el previo y en el papel, que es lo que hoy nos toca analizar a nosotros, yo por lo menos veo muy superior a Cruz Azul. Insisto, por el funcionamiento, por lo que viene demostrando Cruz Azul jornada tras jornada. Totalmente de acuerdo. Ahora, vamos a ver temas puntuales. Si Diego Valdés aparece con su brillo, con su talento, el América qué tanto puede crecer. Porque del otro lado, Charly vive un momento impecable. O sea, es el Charly Rodríguez que salió como nunca del Monterrey y que hoy está en la mira de la selección nacional. Esos dos jugadores pueden marcar diferencia. Los dos jugadores más influyentes de América para mí son los que no estaban. Henry Martín y Diego Valdés. Los planteamientos tácticos, Cruz Azul va a jugar con una línea de cinco, sabemos, porque se mete ahí Lira como central porque no está Dita. ¿Quién va a marcar a Diego Valdés? ¿Charly Rodríguez se va a hacer para atrás o Lira va a salir? Hasta en eso está interesante el partido. Una línea de cinco de Cruz Azul que son tres centrales y dos carriles que más bien son volantes y América no va a cambiar. Entonces, tácticamente, Cruz Azul, Antuna ya no es extremo. Antuna es un segundo punta. El lateral de Cruz Azul no va por fuera, que debería de ir por fuera si Antuna está cerrado. No, va por dentro. Está muy raro lo que está haciendo Anselmi con Cruz Azul. Tiene muchas variantes, muchas sorpresas. América tendrá que estar muy atento, pero creo que andando bien Diego Valdés y Henry Martín va a poner a Quiñones, en mi punto de vista, por izquierda y va a cambiar a Bryan por derecha, porque Sendejas no anda bien. Creo que así va a jugar América, con Fidalgo, con Jonathan para equilibrar, y va a regresar Cáceres. Y no sé, mi gran duda es por fuera. Tiene que regresar o Chava Reyes o Fuentes, que le da mucho más sentido al ataque por izquierda. El problema es por derecha, Ricardo. Y por derecha no sé. Ese es el problema. Ese es el problema. Tiene tres por izquierda. Poco se ha hablado, ¿no? Se retira la Jun y poco se ha hablado. ¿Y quién fue ahí? Rotondi. Quiero ver quién va a marcar a Rotondi y cómo lo van a marcar. Está muy interesante. La temporada América no encuentra, por una o por otra, ¿no? Lesionado. Después lo que pasa con Emilio Lara, que ahora hay un sub-23. Por izquierda sí. Por izquierda sí. Por derecha no. Por derecha no. Diego Valdés, yo creo que es el jugador que más influye en el funcionamiento de ese equipo. No hay otro jugador en la liga que influya tanto en su equipo como Diego Valdés. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora, hay que ver la versión de Diego Valdés. Pero, acabé de estar. Y yo sí creo que Lira es el que va a ir sobre él. Ahora, decías de Charly, qué interesante lo que hace Anselmi de darle el gafete de capitán. Yo escuché muchas veces decir es que Charly no tiene personalidad, es que le falta personalidad. Qué fácil es decir a la ligera, ¿no? Es que no tiene personalidad. Llegó Anselmi, le dio el gafete, mete un golazo. Vimos cómo festejó Charly. O sea, es un futbolista que le sobra talento. Personalidad, yo creo que sí tiene. Pero muchas veces requieres eso del técnico, Javier. La confianza del jefe. Que te diga, toma el gafete. ¿Y sabes qué? Es un impulso, es un envío anímico. Estamos viendo la mejor versión de Charly. No nos olvidemos. Momento personal, se casó. El balón adentro de la camiseta. Ahora que vino el gol contra el León. Es indiscutible que de lo de Escobar, Cruz Azul se fortalece. Luego Rivero es el segundo, pero Rivero tiene que ausentarse. Y Charly es, en este momento, el hombre que asume una posición que quizá otros no le habían dado. Es fundamental. El trabajo de gestión de vestidor de Anselmi es tan importante como lo táctico. Ahora, del otro lado, te la juegas con Salcedo, que ha sido cuestionado. Repites al once, Salcedo, y mandas a la barca a Rivero, porque ayer Cruz Azul le puso un baile al León. ¿Respetas eso o le dices a tu capitán que tiene más experiencia, Nacho Rivero, fundamental en el título, vas a esa zona? Porque por allá va a aparecer Quiñones. Qué padre, ¿no? ¿Quién marca ahí a Quiñones? Que me parece que es, a pesar de que he tenido muchas críticas, me parece que Quiñones puede ser un jugador que rompa el esquema de este Cruz Azul, que arriesgue la salida con esos tres. Pero tú estás hablando de Rivero como un tercer central. Sí, o sea, va a jugar... Como estupper por derecha. Exacto. ¿Quién va a jugar? Porque va a jugar Piovi, va a jugar Lira y va a jugar Rivero o Salcedo. Es que yo siempre he reconocido... Después podemos hablar de la mentalidad y de las cosas que le han pasado a Salcedo en el transcurso de su carrera, pero por condiciones, Salcedo a mí me parece... Pero tiene los cajones un poco desacomodados, ¿no? Eso, eso. Y para tener y detenerlo, pero a un jugador como Henry Martín, Salcedo, yo creo que se necesita un jugador como Salcedo. Claro. Te gusta Salcedo. Juego físico, juego aéreo, físico. Es más estupper. Aunque Rivero juega en todas las posiciones, pero es más defensa... Déjame decirte algo. Es importante en este partido tener a Rivero en la banca. Y mira que yo soy fan de Rivero. Es un gran jugador, se rompe el alma en un gol. Pero lo puedes utilizar de lateral, de central, de central, de central, de carrilero, de contención, de segundo contención, de volante mixto. Donde te falte uno, Rivero. América tiene más opciones de cambio, tiene al cabecita, tiene... Ya sabemos lo que cuenta América. Cruz Azul no tantos. Tendrá dos cuando mucho o tres. Entonces, yo sí creo que Rivero, yo creo que Salcedo es mejor marcador para incomodar a Henry Martín y creo que Rivero me lo guardo para ver dónde me falta y luego lo meto. No sé qué piensen. Zendejas no puede empezar. ¿Por qué no? ¿No le estamos cargando las manos a Zendejas? ¿No le estamos cargando las manos a Zendejas? Yo creo que... Yo lo veo muy lejos de su mejor nivel. Ha desmerecido mucho, ha desmerecido mucho y es un partido donde necesitas el mejor momento. Pero, Javier, todos están a la baja. Bueno, incluso... Fidalgo. Jonathan un poco fundido. Fidalgo. Fidalgo. Fidalgo es el mismo. Y la parte física no les da, Javier. Sí, sí. Por eso, pero yo no sé si hay que buscar, o sea, algo que de pronto a Cruz Azul lo descoloque. Ahora, quiero decir algo que no se ha dicho. Todo el mundo elogia a Anselmi. El que escogió Anselmi se llama Iván Alonso. Iván Alonso es el arquitecto de este proyecto que nadie esperaba estas alturas como director deportivo que tuviera esta trascendencia. Vamos a hablar de Iván Alonso, ¿no? Está bien, está bien. Hay que reconocer que armar bien este equipo. Pero ahorita que no ha aparecido, así está bien, ¿no? Porque está suspendido. No, pero espérate. Pero así está bien. Lo que está diciendo... ¿Cómo le fue a un Pachuca? ¿Cómo es la vida? ¿Pero por qué lo contrató? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es de jugador, de directivo, de entrenador? El chiste es no tropezarte con la misma piedra. ¿Me explico? Te levantas y sigues, te levantas y sigues, fracasos, éxitos, hoy le está yendo bien, elegió bien, junto con el técnico eligieron bien los refuerzos. Qué bueno por la afición de Cruz Azul, que es un equipo grande. Entonces, así es la vida, que me diga Paco, si no, de jugador, de entrenador, de directivo, en la vida en general. Ahora, hasta el momento la gestión impecable. Impecable. Pero ¿hasta qué fecha o hasta qué jornada? porque después, si no te alcanza para más, evidentemente se va a cuestionar el trabajo. No, 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 no es esperar cuándo se va a caer, sino es esperar que logre lo que tiene que lograr un equipo como Cruz Azul. Son cuatro puntos de diferencia en este momento. Sabemos el arsenal del América, el campeón. Me parece que América es más plantel que el de Cruz Azul, más plantel uno a uno. El momento es de Cruz Azul. ¿Apostarían ustedes una cena con el Tuca de cuál de los dos equipos va a quedar mejor colocado en la clasificación? No. Pero el Tuca ni lo envuelve, ni está aquí. No, pero no, porque ya sé por dónde vas. Además, el momento actual, porque ya no sé si es que fechan ocho, nueve, vamos a jugar la diez, la once, pero bueno, el momento actual es de Cruz Azul. Yo creo que América cuando estén todos sus jugadores recuperados y en ritmo, yo América lo sigo viendo como el máximo candidato. En la tabla puede quedar arriba de Cruz Azul. ¿Y quién llega más lejos en la tabla? Yo ahí sí creo que América. ¿Sabes por qué, Javier? Porque aún este América que no anda bien está en quinto lugar. Exacto, a eso me refería. No es que, si tiene un bache que perdió con Pachuca y empató con Mazatlán. Sí, de acuerdo. Pero no está mal. Ahora, Javier, lo de Anceli y lo de Adorno rápidamente, cuanto a funcionamiento sumó puntos. Yo creo que también era normal. O ha sumado puntos. Sin tomárselo personal, yo los ataques personales los repruebo, pero es, a ver, en Pachuca no le fue bien, salió mal de Pachuca, el antecedente de Toluca es realidad, fueron hechos, noticias que simplemente tú repites, sin dar una opinión de lo que fue, así como diciendo esto es un hecho, esto es una realidad. No, escuchamos esto, salió así de Toluca, salió así de Pachuca, llega a Cruz Azul en lugar del Conejo Pérez, sí le tienes que dar el beneficio de la duda, pero también dices, oye, ¿cómo es posible que hayan prescindido del Conejo Pérez? Y además al Conejo ni siquiera le dejaban voz y voto, no opinaba, no contrataba, perfecto, hoy llega y más allá del tema que pasó con Miguel Herrera, su trabajo ha sido muy bueno, muy bueno, y si es campeón, pues excelente, extraordinario, pero y si no, pues se tendrá que anotar y decir en qué falló. Pero si no es campeón, ya hizo un trabajo bastante bueno. Todavía no. No, 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 pero si no es campeón, es que no es lógico que Cruz Azul sea campeón en un proyecto incipiente. ¿Qué sería una buena temporada? No, buena temporada para mí sería quedar entre los cuatro primeros. Cruz Azul no tiene semifinales. Pero primero de una tabla porque ya las semifinales es muy eventual, pero quedar entre los cuatro primeros en la general significa que existe un buen torneo. Sí. Un análisis general, hoy Cruz Azul no tiene la cantidad y calidad de jugadores que Monterrey tiene desde América. No tiene banca, no tiene banca. No, no tiene profundidad para mí. Y ahí está el diseño del director deportivo. Claro. Ahora, una derrota de la América porque yo sí creo que está limitado. Una derrota de la América para mí se convierte en un presagio de crisis. Una derrota de Cruz Azul será algo que de alguna manera pueda ubicarlos en una realidad simplemente doler al Cruz Azulino. Pero la parte deportiva no creo que... Pero el América cuidado porque viene del Real Esteli así, viene de 24 partidos de visita sin perder, pierde con el Pachuca que el Pachuca lo arrolla. Mazatlán decepcionante y luego lo de Cruz Azul es un contexto de muy bien Cruz Azul pero es un rival... Ve lo del lado de la América. Ahora ve lo del lado de la América. La América... Cruz Azul no puedes perder con América. Por eso. Ahora ve lo del lado americanista. Pero casi siempre pierde. Pero hoy no. ¿Qué está pensando el futbolista americanista hoy? Oye, ¿ya está viendo a Cruz Azul? Vamos a ver el sábado. Y lo dijo Yardín el otro día con mucha claridad. Venimos a ser campeones, vamos a ver el sábado. Si Cruz Azul, si Cruz Azul tiene control de sus emociones es un Cruz Azul que debería cuando menos no perder y lo más lógico es que le gana a la América si no hay el tema acá de las inseguridades porque la América no va a dar en lo físico. Lo ha dicho Yardiné o Yardine como quieran y todos los jugadores y Cruz Azul con esos 11, con esos 13 juega con ese vértigo, con esa precisión, lo más lógico es que tenga frecuencia y calidad de llegada y con la contundencia te ve muy emocionado. te veo muy revolucionado por el Cruz Azul. Te estoy diciendo que en las casas de apuestas uno se contagia. Te la pasas todo el santo día hablando del Cruz Azul, Javier. En las casas de apuestas es favorito el América. Eso dice mucho, eso no es que los que mueven la lana saben de comportamientos en momentos importantes. Pero bueno, se hablaba de Cruz Azul cuando jugaba mal, ¿por qué no lo va a hacer ahora que juega bien? Cuando juega bien. Chau. ¡Gracias!